¿Qué tal gente? Soy Cristian Dávila y este es nuestro bloque musical aquí por Cadena HD. El día de hoy estoy acompañado de Javier Postillón y sus dos talentosos hijos. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian, ¿qué tal? Un gusto, un placer estar acá a tu llamado y para lo que sabemos hacer, ¿no? Música. Javier, nos puedes presentar aquí a tus dos hijos. Encantado. ¿Cuál es tu nombre? Dorian Noelia Postillón Ramírez. ¿Y cuál es el tuyo? Dorian Javier Postillón Ramírez. ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿Tú cuántos años tienes? Tengo doce, pero en ocho días voy a cumplir trece. Wow, ¿y cómo así Javier? Yo he escuchado de verdad a sus hijos y son recontra talentosos. Cuéntame Javier, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo, la verdad, si un secreto hubiera, solo que desde haber concebido ya a ellos en la pancita de su mami, ya llevábamos el ritmo, escuchábamos muchas canciones y le poníamos los parlantes en el vientre, ¿no? Entonces sentíamos como ellos se movían, Dorian, Corian se movían desde ya, ya impulsándolos, ¿no? Al gusto por algo muy sano que es el arte, pues, de la música. No, qué bonito que les hayas inculcado el arte de la música, es genial. ¿Y desde los cuántos años les gusta la música? ¿Tú desde los cuántos años cantas? Desde los cuatro. Ah, desde los cuatro, Javier, ¿en serio? La verdad que eso es un poco difícil de calcular, ¿no? Porque ya desde niñitos van dando esos pasitos de cantar las canciones infantiles, y yo, a mí me gusta mucho, mucho cantar las canciones infantiles, y cantábamos antes... Y así esas cositas muy, muy, muy bonitas con los niños. ¿Y a ti desde cuándo te gusta la música? Desde cuando estaba en el vientre de mi mamá, porque mi papá siempre nos cantaba, nos tocaba, y cuando nacimos igual, hacía lo mismo. ¿Y cuándo empezaste a tocar mi instrumento? Ah, el ukulele lo toqué a los nueve años, y la guitarra un año después. ¿Qué opina, pues, tu familia al respecto, los conocidos? Bueno, siempre dan unas bonitas palabras de aliento, porque, bueno, a veces cuando nos tocamos en los escenarios, ellos se acercan, aparte de conocerme como compositor, me dicen, oye, saludos a Dorian y Corian. Gracias, yo me impresiono, ¿los conocen? Sí, sí, los conozco. Seguimos la página, y tenemos una página en el Facebook, JDK Postillón, donde tenemos varios covers, ¿no? No, es que sí, son muy talentosos, yo también cuando he escuchado me quedé con la boca abierta, y seguramente todos los que van a ver también, van a ver de qué calidad estamos hablando. Ojos azules, no llores, no llores, ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores, ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. No han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas. No han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas. Y no han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas. ¡Suscríbete al canal! ¡Con la música peruana!